Abre para Soto, devuelve de primera, buena, picale otra vez Soto. Soto de primera, largo para Rodríguez. Se le queda y no tiene pase después. Muy marcado, claro. ¡Regalo para Mando! ¡Gol! 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 A los 17 minutos de la primera parte, Matos lo hizo, señores. Un regalo, un horror de Posernick. Se la sirvió Matos, que no dudó. Y pone el 1-0. Arriba el árbol, señores. Ahora, el equipo de Floresta a un punto de los líderes. Acá lo vemos. Una pelota base a Posernick. Pero la gran virtud de Matos, en este caso, es darle como viene. Darle como viene. No lo dejó reaccionar, el arquero. Mirá. Se avivó, que la pasó mal. Se quiere recuperar, pero al jugar a un toque. Este, muy buen delantero de Old Boys. zeker. Alhorabu. Menlich. Alhorabu. Subtitulado.